Un tiro, eh? Con Zenby, niggis Me podré sembrar un pringat, pero maicere un puto follagrupis Flipad, lipad a una menor de tatua, acaba en un puti Necesita abusar de algo pa' sentirse útil Tú sabían ser Duki, tú sabían ser Duki Eh, con el Zenby de G, cocinando grasa en la casa, fumando pa' quitar estrés Tenemos las horas contadas y es lo que se pasa, llega a nuestro cien El paso en la espalda cargué, pero con cojones tiramos pa'lante Un día de mí me escuché, hijo pa' la muerte no tenga esa chante La pena me llama, pero como de costumbre yo le cuelgo No hay cura pa' esta enfermedad que me está haciendo ver todo negro Nacido para vivir con dolor o escribir toda la mierda dentro del cuaderno A sola me siento mejor, pero me sienta bien si me dices de vernos Tenemos valores, perdimos la fe, la cima sé que está al alcance Hace tiempo que me propuso entender, desde ese día yo no sé acostumbrarme Y gracias a todo mi team, porque solo ellos han sabido guiarme Despierto la noche larga, solo me pongo feliz cuando llega el viernes Que cantar en Valencia, a mí va a chaparme las portes Tu chapa la boca, que ni els seus fills el soporten Esta festa de chavals que comencen per a fer counters Ni els que corren pa' tu et soporten, morte En la porta d'un cartell firmat amb un nom de Toli Vaig al llit un fogo de bitllets però del Monopoli Es va a clavar a fer rap al suspendre la opa pa' Poli Vas comprar roda de camió a preu de petroli Enhorabona per fi t'han donat el verificat Per fi ets ens famós però tots sabem que te l'has comprat Eres un puto cutre hasta pa' aparentar Vergonya em donaria dir que tu eres real Podré semblar un pringat però mai serem Un puto folla, grupis, flipat Lipar a una menor de tatua acaba en un puti Necesita buscarte algo pa' sentirse útil Tu somian ser Duki Tu somian ser Duki